En Bocas del Toro, un accidente de tránsito deja 12 heridos, hechos registrados esta mañana en la comunidad de Valle del Riscó, luego de que el conductor del autobús que transportaba a 45 personas perdiera el control y se saliera de la vía, que por poco y cae a un precipicio. Se conoció que las personas que viajaban en el bus hacia Changinola iban a una reunión con la ministra de Ampime. La llegada de la ministra de Ampime entregó a uno Capital Semilla. Sin embargo, el camino acá quedó muy cerrado. Esta calle está muy peligrosa y el bus vino tratando de bajar, pero con mucho peso empezó a arrepiarlo de un lado. De una manera las llantas resbalaron y quedó recortado en una peña grande, gracias a Dios, que no permitió que el accidente fuera a mayores. Los 12 heridos, que recibieron fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, fueron llevados al Hospital de Almirante para recibir atención médica. De ese accidente salieron aproximadamente entre 12 a 15 personas lesionadas, gracias a Dios con contusiones, gracias a Dios ninguno de gravedad. Están aquí en el Hospital de Almirante, pero en este momento al llegar al hospital nos dimos cuenta que solo hay un médico, se fue la luz, no hay una planta eléctrica funcionando, por lo que hemos considerado trasladar a las personas al Hospital de Sanguinola. Residentes y conductores manifestaron que la vía se encuentra en muy mal estado y a pesar de que han hecho el llamado al Ministerio de Obras Públicas, aún no han hecho nada por darle mantenimiento, situación que representa un gran peligro para las personas que transitan diariamente. Correcto, es una calle muy peligrosa, es una calle rural, la cual no se le da el mantenimiento adecuado. En las orillas podemos observar que hay tierra, hay monte, y al uno encontrarse con otro carro, resulta que en ocasiones es muy fácil perder el control, así que solicitamos a los entes correspondientes que le den mantenimiento a la carretera de Almirante a Valle del Toro. Desde Bocas del Toro, Pedro Batista, Next Noticias.